Ahora esto lo grabo. Vamos a contar el lore y fallos del capítulo 2 de Dragon Ball de Daima. Vamos a empezar por los fallos. ¿Cuál es el fallo más grande de este capítulo? La animación de Kaino, la animación está bien. Bueno, básicamente cuando piden deseos a Shenlong, Shenlong les dice a GoMai y compañía que no pueden pedir más deseos, que solo da tres deseos a los conocidos. A los que ya han pedido deseos antes. Y yo que recuerde jamás se nos ha mencionado esta regla. Es una regla sacada completamente del culo y que no entiendo por qué Toriyama decidió hacer esto así. Bueno, no sé si esto en específico lo hizo Toriyama o ha sido más los guionistas y tal. Pero para mí, vas a cruzarle el padre de abuelo, parece en el opening. Sí, algo así. Ya veremos. Pero no entiendo por qué. Porque simplemente podrían haber hecho que como han recargado la energía de manera forzada, como que solo tiene energía para pedir un deseo. Y esa habría sido una explicación que más o menos podría cuadrar, pero eso de los deseos parece corrupción en Miami o algo así. A mí me parece bastante bien eso. Tengo que decirlo porque no sé. Podrían haber pedido el segundo deseo y mientras que van a pedir el tercero, el tercero no pueden porque ya llegan, se tienen que huir y ya está. Creo que hubiera sido más interesante. Y así solo pidiendo dos deseos, piden lo del tercero ojo demoniaco que nos mencionaron porque al final parece que eso se va a quedar en nada. Así que me parece raro. Me parece esto bastante cuestionable, siendo sinceros. Creo que había bastantes formas de hacer esto. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Algo que está correcto es que por Piccolo de Mako y Kamisama, Piccolo, que tenemos cepas más del reino de Mako, por otra cosa de ahí. Bueno, ahora comentaremos cosas de Piccolo, que también ha habido un par de cosillas. También algo bastante interesante y es que cuando nombran a Neva, porque todo cuando les consta la historia, básicamente nombra a Degresu, Sinai reacciona y también menciona a Neva, el Namekiano. Y ahí Piccolo... Sí, no, que ya ha pasado antes. La desencoherencia con las esferas ha pasado siempre, pero da igual que haya pasado siempre, pero quita que sea una incoherencia y tiene que comentarse. ¿Y qué pasa? Cuando menciona a Neva, Piccolo reacciona. Como si Neva fuera alguien conocido para los Namekianos. Como que es un antiguo Namekiano que se quedó cuidando las esferas en el reino demoniaco. Claro, a mí lo que me parece extraño y creo que no es muy coherente, es que Piccolo sepa tanto de un antiguo Namekiano de hace de miles y miles de años y sepa sobre el reino de demoniaco. Cuando las veces que nos han mencionado el origen de los Namekianos antes de Daima, era incierto. Que no sabían que no eran originarios de Namek, pero no tenían claro de dónde venían. Entonces a mí eso me parece un poquito raro. Siendo sinceros, que Piccolo reaccione así a Neva, que sepa tanto, porque que fuera un ser mitológico dentro de su cultura te lo podría comprar. Pero no lo sé, a mí eso me ha parecido algo extraño, la verdad. Pero bueno, habrá que ver cómo se comenta esto y tal, pero creo que hubiera sido más interesante que simplemente cuando hubieran visto a Neva nos hubiera contado él sobre el lore Namekiano más que Piccolo en sí, porque me parece, ya digo, me parece extraño. No, no, que el problema no es que se fusionó con mil historias y tal, esto es que ni los Namekianos más viejos deberían saberlo. En plan, esto ni los Namekianos más viejos deberían saberlo, porque ni Namekianos viejos de Namek sabían eso. ¿Sabes? Ese es el problema. Es que ni los Namekianos más viejos deberían saber esto. Y aparte, Neva, es que tiene pieza de tener miles y miles y miles de años. Entonces, rareta también esto. Ahora bien, pasemos a algo que sí que me parece bastante mejor. Hay un momento que se siten en una mesa a hablar y comentan el tema de las orejas puntiagudas. Recordemos que nos habían dicho que el tema de que si tienes orejas puntiagudas eres del inframundo. Esto no es así, no es al 100% de los casos. Sí que es mayoritariamente así, es como algo característico, pero no tiene por qué. Es decir, pueden haber razas dentro del mundo demoníaco que no tengan orejas puntiagudas, así como razas de fuera del mundo demoníaco que tengan orejas puntiagudas. No es al 100% de los casos. Lo interesante aquí es que antes, antiguamente, podías viajar del reino demoníaco al mortal sin pedir permiso. Es decir, podías irte y ya está. No había ningún problema. Claro, eso justifica el por qué los Namekianos fueron del reino demoníaco al universo mortal. ¿Y por qué pasó esto? Pues se ve que los Namekianos sí que vivían bien dentro del reino demoníaco, pero eran como gobernados. Pues supongo que había una especie de tirano, y como estos no pueden dar deseo, los tenían ahí sometidos en cierta manera. Y los Namekianos decidieron huir. Menos Neva, porque él se quería cuidar las esferas. O Betito sabe por qué. Esto está bien. Esto está interesante, la verdad. Ya digo que lo mencione tanto Piccolo y tal. No es algo que me llegue a molar del todo. Como que Piccolo se pretende todo lo de los Namekianos. No tiene sentido. Pero bueno, está guapardo, así que en ese aspecto no me quejo tanto. ¿Qué más? A partir de eso, tenemos poco lore en gran parte del capítulo. Porque ya digo, es ver a Goku un pelín entrenando, alguna escena graciosa, como cuando va a ver a Rosy. Y vemos que Rosy se viste como joven. Como que va a intentar ir a ligar con Minitas y todo esto, y se viste joven. Y poco más. Mister Propos es un genio. Sí, Mister Propos es un genio. Efectivamente. Pero bueno, te da a entender, cuando se ponen a las orejas... Bueno, por ejemplo, Mister Propos podría ser que no fuera de origen demoníaco. O bueno, sí, que los genios fueran de origen demoníaco. Pero bueno, da igual. Esto es bastante indiferente. También, digamos que no hay mucho más lore hasta, por así decirlo, el final del capítulo. Seguramente por el padre de Dabura era un dictado. Yo creo que eso viene más atrás de lo que un Namekianos huyera. Seguramente. Lo interesante es cuando llega Gloria. Porque Gloria aparece con la nave, llega ahí y nos menciona algo así como que hay más reyes dentro del mundo demoníaco. Porque él menciona algo del rey del tercer mundo demoníaco. Y que básicamente él lo habría enviado aquí para básicamente pedir ayuda para derrotar al rey Goma y todo esto. Así que se ve que hay más de un rey. No existe solo un rey. No sé si habrá una especie de rey por cada mundo y después hay un rey que los engloba a todos. Como el imperador, por así decirlo. Y Goma tendría más ese rol. No queda claro. Pero va por ahí la cosa. También algo interesante es que Sin también conoce a Goma. No solo conoce a Degesu, sino que también conoce a Goma. Y según nos dice y según nos cuenta, Goma es alguien de temer. Es poderoso y sobre todo ingenioso. A veremos qué hace. Probablemente tenga magia y tal poderosa con la que pueda hacer algo. A lo mejor usa ese estilo babidi. También puede hacer los rollos de sacar de un Majin Vegeta, ¿sabes? Y la razón por la cual Vegeta no va a ir en principio al rey demoníaco o va a ir más tarde es porque en la nave de Glorio solo pueden ir tres. Mientras que están reparando la nave de Sin, pues Vegeta no le queda otra que quedarse. De ahí la explicación. Y ya está. Eso es básicamente el capítulo y las cosas más interesantes del capítulo. Ya digo, en comparación al 1 obviamente no revela tanto lore porque era imposible mantener ese nivel de lore. El capítulo aún así está bien pese a los errores que he comentado o que se tenían que comentar porque al César lo que es el César. Me parece sobre todo lo de las esferas de Dragon Ball un poco raro. Que sí, que me diréis que eso ya ha pasado mil veces en Dragon Ball. Y si es así, Dragon Ball en las incoherencias, sobre todo con las esferas, es el pan de cada día. Pero había que comentarlo, obviamente. Aún así, ya digo, me parece un buen capítulo. Está bastante bien, está entretenido. Y nada, esperemos que sea así. Ya el siguiente capítulo tiene pinta de que habrá más acción porque ya se van al reino de los demonios. Por ahora acción poca. Y ya veremos cuando estén en el reino de los demonios. Que ahí estará yo creo que lo interesante, siendo sinceros. Aquí por ahora ha sido una introducción. Porque es que no hemos visto aún el reino de demonios porque se van y ya está. Ya veremos el siguiente capítulo que estará lo interesante, yo creo. ¿Vale? Yo creo que ahí es donde va a estar lo guapo. ¿Qué hago curioso? Que Gohan y Bidia se encontraban siendo niños, haciendo pan. Hostia, esperemos que en medio del acto, ¿no? Esperemos que no, Jaro. Y ahí digo, con eso estaría con...